El caso es que leí en internet que si te quedas encerrado en tu ubicación, en tu zona de confort, tu mundo se verá reducido a estas cuatro paredes y tal cual lo he notado. Me decía a mí misma, cuando saldía con los estudios podré salir, cuando esté más estable de la ansiedad aprovecharé el tiempo, si es que tampoco tengo dinero. Pero al fin y al cabo eran todo excusas, excusas, excusas que se iban amontonando hasta el punto donde estoy ahora, que salir a comprar el pan me genera ansiedad. Y es que estoy cansada, estoy cansada porque hay tantas cosas que me gustaría hacer en la vida pero que mi salud mental me ha privado. Me recuerda mucho la frase de Eren en el primer capítulo de Attack on Titan. ¡Malditos otakus! En fin, una persona a la que quiero y estimo mucho me dijo que no publicase tanto sobre mi ansiedad que no era bueno que la gente lo supiese. Lo curioso es que nunca me dijo lo mismo sobre las migrañas, una enfermedad que sufro desde pequeña y que continuamente comparto en redes sociales porque me pasan a cada rato. Y creo que en el fondo tiene razón, ¿sabéis? Porque no es bueno que la gente lo sepa porque una día de hoy sigue existiendo gran tabú sobre las enfermedades mentales. Por ejemplo, ¿cuánta gente conoces que admita abiertamente que toma pastillas contra la tensión, para el acné o cosas así? Ahora, ¿cuánta gente conoces que diga públicamente que tiene depresión o ansiedad? Ese tabú es continuo porque no solo la gente te mira diferente cada vez que admites que tienes una enfermedad mental, sino que también te responde de manera absurda cada vez que lo dices. A ver, que yo entiendo que tengas intoxicación alimentaria, pero es que pasarte todo el día en el baño tampoco creo que ayude mucho. Y tienes que inyectarte insulina todos los días. Pero, no, 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 ¿pero has intentado estar sin ella? Porque es que tanto químico no creo que pueda ser. Bueno, mira, mi vecino vende unos aceites esenciales. Así que ya está, estoy cansada. Voy a aprovechar este nuevo año que viene, esto lo estoy grabando el 20 de diciembre de 2021, para mejorar mi salud mental. Y vosotros tendréis entradas en primicia para ello. Lo cierto es que esta idea no se me ocurrió a mí, sino a mi terapeuta, ya que el primer paso es acudir a uno. La idea en sí es, si tengo que salir a pasármelo bien para crear contenido, va a llegar a un punto al final en el que me divierta sin pensarlo. Aunque solo hay un pequeño problema con lo de salir fuera. Se, me caí por las escaleras. Concretamente de estas escaleras, es que no estaba haciendo nada, o sea, no estaba corriendo, no estaba fijándome en el móvil, no estaba distraída, dormida, estaba bajando las escaleras. Es que no tiene ningún sentido. Fractura. Tres a cuatro semanas de reposo absoluto. Así que, bien, no, bien, bien. Descartamos también lo que dicen que es bueno para la salud mental, que es hacer ejercicio, porque obviamente no puedo. También descartamos lo de comer de forma saludable, porque como podéis ver, esa soy yo, preparándome un batido, porque me es imposible. A ver, yo vivo en una casa, aquí las casas británicas son muy altas, en el sentido de que solo tienen como que una habitación por piso, y yo vivo en el tercer piso, y la cocina está en el basement, en el garaje, como por decirlo de alguna manera, no tenemos garaje, pero bueno, en el garaje. Y entonces tengo que bajar y subir cuatro pisos solo para ir a la cocina. Así que, nada, estoy tirando muchos debatidos de... Me merece la pena desayunar. Cuando me pasó, le mandé un mensaje a mis padres, diciéndole, oye, me duele mucho, pero bueno, no creo que sea factura, no creo que pase nada, pero bueno, no os asustéis, estoy en el hospital, y a ver qué me dicen en urgencias. En urgencias se trataron fatal. Fue, o sea, me estaba muriendo del dolor, diciéndole que no podía caminar, y me hicieron caminar del sitio de rayos X a la consulta del doctor. Yo medio muriéndome, intentando apoyar en cualquier sitio, pero es que era imposible. Después me dijeron que me iba a llamar el médico, pero nunca me llamó. Tuve que volver a llamarles yo a ellos. Fue horrible. Le dije a mi jefe, oye, mira, me pasó esto, supongo que será uno o dos días de reposo. Y no. Ya os digo, que no me gustó mucho el trato que me dieron, no me quedó muy claro. Yo soy muy de hacer muchas preguntas, y nunca sentí que podía hacerlas. Simplemente me dieron un papel, me dijeron, eh, tres, cuatro semanas de reposo absoluto, y ya está. No me quedó muy claro qué fue lo que se me rompió. Creo que fue o la tibia o el peroné, pero en plan, en la parte de abajo, donde se unen al tobillo como tal. Así que, nada, pues, aguantar con esto. Tengo la otra, pero es que ya os digo, como mi casa es con muchísimas escaleras, pues me es más sencillo subir y bajar apoyándome de pasamanos. Así que, bien, ¿no? Bien, de salud, genial. Pero bueno, con suerte, hoy ya saldré de esto. Tengo cita ahora con el fisioterapeuta, así que, nada, ya os contaré, porque, uff, mirad, ya estoy, ya estoy harta de la bota, en serio. Así que, espero que todo funcione. El jueves, hoy es martes, el jueves empiezo a trabajar, y tengo muchísimo miedo, porque todavía no puedo apoyar bien al pie. Así que, a ver qué me dicen hoy. Dos semanas más. De dos a tres semanas más de rehabilitación y reposo. En el fondo es mi culpa, ¿sabéis? Porque le pregunté al médico más o menos cuánto tardaba en cura o en la fractura, y él me dijo, sí, tres, cuatro semanas, pero vamos a obviar las dos, tres más de rehabilitación. Estos que estáis viendo son mis primeros pasos intentando caminar. Harías que, yo qué sé, un pato aprendiendo a caminar o un pingüino mareado. Obviamente aún no puedo volver al trabajo, y aunque mis padres me están ayudando un poco, pues, se pasa muy mal con la baja laboral económicamente, sobre todo si eres joven y todavía no tienes como un fondo de ahorros establecido. Y lo siento mucho, porque esto no es lo que esperaba de mi primer vlog. Pensaba que iba a ser todo más optimista en mis primeros pasos para... ¡Eh, mis primeros pasos! No, pero en mi primer intento de superar la ansiedad y la depresión, pero... Así es la vida, supongo. No sé, estoy intentando sonreír, pero estoy cansada. Ya tenía tickets para ir a visitar a mi familia, ya tenía pedidas las navidades, pero obviamente no puedo viajar así, si es que me lleva una hora ducharme, ¿sabéis? Tendría que llegar con un día de antelación al aeropuerto para que me diga ese tiempo de poder viajar, pero no es posible y echo mucho de menos a mi familia. Y no sé, es muy solitario estar solo en estas fechas navideñas, ¿sabéis? Aunque en realidad no estaba del todo sola, o por lo menos mi familia hizo todo lo posible para que no me sintiera sola. Estuvimos haciendo billamantos de momento y la cena, papá y mamá se pagaron un Uber Eats y tiré la casa por la ventana. Un delicioso asiático y de postre, ¡oh, Dios mío! No, el postre más rico del mundo, tarta, tres leches, en serio. Si podéis, id a un restaurante latino a probarla porque es el cielo en la tierra. ¡Ho, ho, ho, bitches! ¡Feliz Navidad, chicos! Este año nos habéis portado bien, os ha traído Carbón, Papá Noel o Santa Claus, quien quiera que vaya a vuestras casas, o los Reyes Magos. En mi casa vienes tanta, ¿vale? Los 24 a las 12 de la noche viene Santa Claus y este año creo que me he portado muy bien. O por lo menos he fingido hacerlo. Yo soy muy básica en esto de YouTube, me encanta un buen unboxing. Así que esta vez no os he traído uno. Mi intención era traer lo que consta, la intención es lo que cuenta, digo yo, ¿no? Como regalo de Navidad me hice un autorregalo friki con la Z-Box de Xavi. Son una caja de suscripción, caja misteriosa, donde te pueden venir cosas valoradas en 30 a 50 libras por un precio de 10, 20 libras. Valía la pena, o por lo menos es lo que yo quería pensar, sobre todo teniendo en cuenta que la primera caja te valía solo 10 libras. El primer tema, porque son cajas como temáticas, todas, sí, son cajas misteriosas, pero se supone, y eso es importante, se supone que todas tienen un tema en común. Este tema, el de este mes, el de diciembre, era siniestro. Y ya sabéis que a mí todo el tema oscuro y todo esto me llama muchísimo la atención. Entonces dije, pues nada, esta es la mía, 10 libras. Y tema siniestro me compensa como autorregalo friki. Pues, o por lo menos eso es lo que yo pensaba. O sea, con aquí la foto, la caja que recibí fue una caja completamente genérica. De hecho, yo ni tenía ni idea de qué era hasta que leí la etiqueta identificativa que ponía Xavi. La abrí pensando que dentro estaría la caja como tal, la caja misteriosa. Y no, literalmente estaban todos los productos tirados y sin más. Es que ni un folletico informativo. Es que me desmotivó muchísimo. Se supone que estás comprando una caja misteriosa y ni siquiera te incluye la caja. Es que es absurdo. O sea, compré esto, ¿vale? Solo sabía esto. Y ni siquiera te incluyen la caja de la imagen. Es que me pareció tan tonto, tan absurdo. Y no podían imprimir ni publicidad, tío. No sé, he comprado otras cajas misteriosantes y siempre te incluyen una hoja donde te explican pues mira, escogimos este regalo porque tiene que ver con el tema que tendrían que decirlo, ¿sabes? Que el tema es siniestro. Pues no. No sé, me desmotivó muchísimo. Me sentí no estafada, pero me sentí como, pues bueno, ahí fue a mi idea de hacer un unboxing. Vosotros estaréis pensando, por lo menos la de dentro valía la pena. Valía la pena por los 10 libras que pagué, pero en general... Ya me comprometí a pagar la suscripción de 3 meses, que era el mínimo. Así que espero que por lo menos en el mes de enero o febrero, que supongo que ya habrá más dinero después de las navidades. Es que ni siquiera te incluyen la caja. Os muestro lo que había adentro, sin la caja porque ya la he tirado. Ya os digo, el tema era siniestro. Así que tened eso en mente. El primer producto, la verdad es que ese me gusta bastante. Es una figurita de Poison Ivy de Yedra, a ver, no lo sabes decir en español. No sé, escribí todo lo de Valpa en inglés. No es mi personaje favorito, aunque me gusta mucho porque es a Bisexual Queen con Harley Quinn. Es de Eagle Moth Collection, que también fabrica un montón de figuritas para Doctor Who. Me metí en internet para investigar un poco qué tal las figurillas, porque por fuera se ve bonita, pero cuando la ves por dentro ya se ve como que es la mítica calidad que esperas. ¡Ah, se me cae tu gorrito! Eso, es la mítica calidad que esperas de una figura que ha sido impresa y fabricada para fabricar miles y cientos de miles. De hecho, creo que es lo que pasó. Se me ve bien. De hecho, creo que fue lo que pasó, que tenían cientos de miles en el almacén y lo metieron, porque cuando me metí estaba rebajada al 50% en su página web de Xavi. Así que, eso no dice cosas muy buenas. El segundo producto, por lo cual me molesta tanto que no hayan incluido un follete informativo, es esta camiseta de un Dementor de Harry Potter. Ahora bien, yo sé que es un Dementor, porque yo soy muy freaky de Harry Potter, pero otra persona que no tenga ni idea, es que, ¿qué es esto? Parece un tatuaje tribal mal hecho con color. No hay ningún tipo de información dentro de la etiqueta, no dice en ningún lado que sea un Dementor, sí, pone que es Harry Potter, pero imagínate que tú no tienes ni idea de lo que es. ¿Cómo lo buscas en internet? Cosa verde, que parecen trapos mal puestos de Harry Potter. Yo sé lo que es, pero por eso digo que es importante poner un folletito y decir, mira, esto, para las personas que no lo sepan, para las personas que nunca hayan visto Harry Potter, es un Dementor y tiene que ver con el tema de siniestro, porque son tal, tal y tal. ¿Qué es lo que me falló también con el próximo producto? Porque en este caso yo no sabía que era Battletoads, no tenía ni idea y me llegó esta coin, esta... Es algo malo de vivir en otro país con un idioma diferente, que ahora ya no sé, ni hablar inglés ni hablar español. Joder, con una moneda de Battletoads, no tenía ni idea. Me hubiese gustado que me hubiesen explicado sin que lo tuviese que buscar en internet, para que los que no lo supáis, Battletoads son la marca blanca de las Tortugas Ninja. Básicamente querían sacar un videojuego y no tenían la licencia de las Tortugas Ninjas, así que crearon esto. ¿Qué tiene que ver con el tema de siniestro? Nada. Nada, porque literalmente son eso, las Tortugas Ninjas, son héroes de su propia franquicia. No tiene nada que ver. El siguiente producto me gustó, pero no tiene nada que ver tampoco con el tema de siniestro, y es el Golden Ticket de Willy Wonka de Charlie, la fábrica de chocolate. Ya me diréis que es lo de siniestro. A ver, si te pones a rebuscarlo mucho, supongo que Willy Wonka no era el mejor fabricante y dejó morir a gustos en la fábrica, pero la calidad no es para nada buena. Como podéis ver en las fotos, tiene como unas rayas negras, como si estuviese impreso mal. Estas líneas son como un defecto de fabricación. Yo no quiero pensar que no hicieron los productos que les sobraban a fil de año porque estaban mal hechos, pero es que no tiene nada de sentido que hayan incluido estas dos cosas en una caja que se supone que es misteriosa. Joder, que es misteriosa no, que es siniestra, ya os digo, no se van a hablar ni español ni inglés. Así que esa fue mi experiencia con mi propio regalo de Navidad, que me lo compré porque quería animarme después del tema de la fractura. Compré una caja misteriosa que no te incluía la caja y que la temática era siniestra sin ser muy siniestra. Como estaba de pre después de haberme sentido estafada y robada por Xavi, me compré un segundo regalo. De segunda mano, pero me hace mucha ilusión. Valeria, ¿es un libro? Sí, ¿vale? Pero me lo merezco. Es Navidad. Las mitológicas dimensiones de Doctor Who. He leído un montón en mi vida. He leído sobre temas tan absurdos que no os podíais imaginar. Y por fin he descubierto un tipo de lectura que me gusta, un tipo de género, y son los ensayos académicos. Me encanta aprender, porque yo soy súper curiosa. Entonces me encanta aprender cosas del mundo real, pero usados en episodios. Este video tiene muchísima, muchísima buena pinta. No os contaré mucho porque todavía no lo he empezado, pero sí, este fue mi pequeño autorregalo navideño. También he tenido otros regalos que tienen que ver con libros. Mis papás me regalaron una Kindle. Yo la Kindle que tenía era de la segunda generación, fue apenas salió. Mis papás me la compraron y la que tenía era de 2011, 10 años atrás. Y nada, me regalaron esta Kindle. Ya la he llenado con un montón de libros que sé que no voy a terminar leyendo, pero que tengo muchísimas ganas de leer. O sea, es que literal no me da la vida. Y finalmente les quiero mostrar el regalo que me hizo un muy buen amigo. Este amigo me envió un paquete, no os enseño el otro lado, pero mirad cómo estaba sellado. Ya tenía muy buena pinta nada más empezar. Fue un paquete navideño y es el mejor regalo que me han hecho nunca. Además es que está hecho a mano y es que es el mejor... Bueno, os lo enseño, ya me callo. ¿Os acordáis de esta escena donde se desvela que O es The Master? Y tiene al verdadero O en una caja de cerillas miniturizado. Tengo la caja de cerillas. O sea, mi amigo literal con esa imagen hizo en Photoshop, lo diseñó todo para construir la propia caja de cerillas. Es una barbaridad. Y lo mejor de todo... Tengo a O miniatura. Es que no me lo puedo creer, es tan bonito. O sea, lo mandó a imprimir en 3D y lo pintó a mano. Es la cosa más bonita. A mí me hace mucha ilusión, pero una persona de fuera no tendría por qué saber qué es esto. Y no tendría... Es que esto parece, yo qué sé, algo que te encuentras en un cajón de tus abuelos. Que no se cerillas hoy en día. Pero me hace muchísima ilusión, sobre todo porque fue a mano y no me lo esperaba. Además incluyo otra cosa que no me esperaba. Yo creo que no es ningún secreto que The Master es mi personaje favorito, muy muy cerca del Doctor. Me encantan todas las versiones del amo. Y mi objetivo este nuevo año es hacer un cosplay de el amo. De hecho me encantaría hacer un cosplay de Sasha The One. Pues un amigo incluyó... Esto es muy freaky, ¿vale? Pero bueno, si no puedo ser un error con vosotros, ¿con qué lo voy a hacer? Incluyó trozos de tela y el botón original de las marcas que salieron en la serie. En el tema cosplay y todo eso lo que intentas es hacerlo lo más parecido a lo que salió en pantalla. Que es como se conoce Screen Accurate. Para que sea exacto a lo que pasó en pantalla. Entonces intentas tener todas las marcas, el tipo de tela y todo eso lo más parecido posible. Pues este es el trozo de tela original del traje de Mark Spencer que portaba Sasha The One. Un trocito de tela también para poder hacerme el abrigo. Y un botón original del abrigo de Sasha The One. O sea, estoy súper súper emocionada. Es el mejor regalo que me han hecho. Y la gente que lo vea de fuera va a pensar, una caja de cerillas es un trozo de tela. Bueno, eso sí. Si no os lo puedo mostrar, no me puedo emocionar con vosotros, no sé con quién hacerlo. De hecho, a mí, no sé, me pone muy nerviosa todo esto de recibir regalos. Yo soy más de expresar mi amor dándolos y quería muchísimo, que tenía muchísimas ganas estas navidades de haceros regalos a vosotros. No rollo sorteo. Bueno, a ver, me imagino que habría una temática de sorteo porque obviamente no os puedo regalar algo a todos vosotros. Pero me hubiese gustado, es que ya lo tenía preparado, ya tenía algunos funcos comprados y todo eso para haceros regalos de Navidad. Pero por el tema de la fractura no pude y porque no podía ir hasta correos para entregarlos. Pero dejadme en los comentarios si os mola la idea. A mí es que me encanta hacer regalitos, entonces tenía ganas de haceros algo. Pero sí, esa fue mi Navidad y ahora pasamos año nuevo. Son creo que las 2 o 3 de la mañana, perdón que no puedo hablar así muy alto. Y me he tenido que levantar, que me he hecho un test, porque no me encuentro bien. Me siento así como con gripe y me tuve que quitar el Apple Watch porque no paraba de decirme que estoy como con taquicardia. En plan, el corazón me va más independientemente que estoy en cama, no estoy haciendo nada. Y eso, me siento así como con malestar general. Y eso, soy una paranoia si me he hecho un test. Porque aquí el gobierno te los da gratis. Y no, soy negativa, pero joder. Llevo un mes en cama. O sea, un mes con la fractura. ¿Cómo he cogido la gripe? Vamos, espero que sea gripe. Seguiré informando. No era gripe, era COVID. Joder, lo que me faltaba. Yo es que ya me lo tomo a broma, de verdad. Un compañero mío de piso estuvo sintiéndose mal la semana pasada. Pero bueno, él no se hizo un test porque es de estos negacionistas y tal. Joder, el caso es que ayer yo me encontraba fatal. Porque yo sufro de migrañas. Entonces, a la mínima que tengo, gripe o cualquier otra cosa, se me mezcla con un dolor de cabeza horrible. Y mi fiebre, que yo nunca tengo fiebre. Creo que puedo contar con las pedos de una mano las veces que he tenido fiebre en mi vida. Así que me he hecho otro test. Que de verdad, perdón que me ría. Pero es que ya me lo tomo a coña. En plan, llevo un mes en cama. Este test son los míticos que tienes que poner cuatro gotitas. Pues ya tenía puesta la tercera gotita y ya me había dado positivo. Y es como, mierda, lo que me faltaba. Así que, guay. Bien, ¿no? Eso de salud, bien. Estoy viendo los videos que grabé y quiero dejar claro que no me estoy riendo con la intención de faltar al respeto. O sea, el COVID es una enfermedad muy grave por la que ha muerto tantísima gente y no es razón para estar riéndose. Simplemente es que lo he pasado tan mal con el tema de la fractura. Que justo cuando podía ver el final del túnel, ya la luz al final. Me pasa esto y es como, pfff, poder lo que me faltaba, ¿sabéis? Mi fisioterapeuta me decía, pero sal a caminar que te hace bien para rehabilitarte y yo es que no puedo. En fin, esto lo estoy grabando el 10 de enero y mi intención era subirlo muchísimo antes. Pero ya os digo que mi principio de año ha sido así. Pero intención es una palabra muy interesante porque tiene que ver mucho con el tema de propósitos de año nuevo. Que tanto se rapizan y es exactamente la razón por la que estoy aquí contándoos todo esto. Porque tengo muchas intenciones, muchos propósitos y estoy llena de esperanza. No sé si los voy a llegar a cumplir, pero bueno, quería compartirlos con vosotros. Creo que valdrán la pena. No lo sé todavía, pero creo que valdrá la pena. Ahora mismo estoy en un periodo de mi salud mental muy mala debido a todo ese periodo que con suerte ya habré dejado detrás. Pero bueno, estos son mis propósitos de año nuevo, mis propósitos de 2022. Deseadme suerte. 1. Grabar este tipo de vídeos al menos una vez al mes y hacer todo lo posible por mejorar mi salud mental. Van ligados por lo que decía al principio de que si salgo, me obligo a salir aunque no quiera para tener que grabar contenido, al final va a llegar un momento en el que lo haga porque de verdad quiera, porque de verdad me esté divirtiendo y tenga ganas de hacerlo sin pensar en la ansiedad de la depresión. 2. Tomarme más en serio las redes sociales. Instagram, YouTube, Twitter. Es que me hacen feliz. Y sé que hay gente que no lo entiende, sobre todo la gente mayor, mis padres y eso. Pero es que los tiempos cambian. Lo que para ellos son interacciones vacías, interacciones anónimas, el interweb, para mí me ayuda muchísimo a ser feliz y a sentirme menos sola. ¿Por qué no vas a luchar por algo que te hace feliz? Y además que creo que puede aportar algo positivo en los demás. Así que eso, esperad con suerte más contenido de mí en 2022. 3. Seguir formándome en la universidad y aprendiendo un montón, sobre todo el tema de edición de fotos y de vídeos. Soy una persona súper curiosa que disfruta aprendiendo, así que voy a reforzar ese apartado de mí de búsqueda del conocimiento. Y ligado con lo anterior, 4. Leer 30 libros. El año pasado también me lo propuse, pero es que tuve un bloqueo lector impresionante. Y también yo creo que cuenta que leo muchos fanfics, ¿vale? Y eso no suman para el contigo final de Goodreads. Ojalá contaran, porque es que hay fanfics muy buenos. Mi favorito, lo estuve contando el otro día. Cada parte, porque está como dividido en varias partes, pues cada parte equivale a unas 250 páginas, que es un libro de cualquiera que veis por aquí. Entonces, ojalá contaran. Yo creo que hay algunos autores de fanfics que son muchísimo mejores que autores clásicos, yo que sé, como Julio Verne. Minú fastidio de tío. Yo creo que es peor incluso que Tolkien, que ya es decir. En fin, 4 propósitos. No está mal. ¿Deberían ser 5? Creo que deberían ser 5 para que sea más completo. ¿5 queda mejor que 4? ¿Ejercicio? Es algo que la gente se propone muy a menudo. ¿Viajar más? Bueno, ese lo dejamos para después. Ya os lo confirmaré luego. Pero bueno, 4 propósitos más uno que se resumirían en intentar ser feliz. Joder, es que tengo muchísimas ganas. De verdad, quiero ya dejar todo esto de lado. Quiero luchar por ser feliz y por superar el tema de la salud mental. Y quiero hacerlo junto a vosotros. Y es que estoy muy emocionada por este 2022. Es algo que no sentía desde, yo creo, que el inicio de la pandemia. Y bueno, lo quería compartir con vosotros. No sé cómo quedará este vlog. Porque ha sido como que un poco, un poquito de todo. Esto no era mi intención. Mi intención ya os digo que era salir y pasármelo bien. Pero bueno, ha pasado todo esto. Yo creo que es importante dejarlo también en vídeo. Dejarlo para la posteridad. Para saber que la vida no es siempre lo que te propongas. Sino que hay veces que te caes por las escaleras. Sin saber por qué. Y tienes que seguir adelante. Así que bueno, eso es todo lo que os tengo que cortar por el vídeo de hoy. ¿Por qué no me dejas en los comentarios cuáles son tus propósitos de año nuevo? Y más importante aún, ¿qué consejos me das para poder cumplir los míos? Además, si pinchas en el botón de mi cara, puedes suscribirte al canal. Y aquí te dejo mi primer intento de vlog. Más o menos, no creía que tuviese nada importante que contar. Así que también lo uní con mi primer proyecto de cosplay de Regreso al Futuro. Está guay, a mí me gusta bastante, pero bueno, yo soy muy poco objetivo en ese sentido. En la caja de descripción tenéis todas mis redes sociales y solo por hoy. Si me sigues en todas ellas, os contaré por qué los libros de Julio Verne se utilizan como método de tortura en los círculos más profundos del infierno. Adiós.